Muy buenas tardes amigos, todos bienvenidos a un día más de información de Tuvateros KJ, la mejor información deportiva en la red. Hoy vamos con información de fútbol de MLB de NBA. Vamos con la información del día 9 de mayo, 9 de mayo, día domingo, 9 de mayo. Vamos a empezar por un resumen de ayer magistral, magistral. Por aquí le regalamos un par ley de cuatro logros pegados, misión cumplida. Pagó muy bien, pago muy bien. Yo por lo menos yo en lo particular lo sabía ayer y lo agarré en 4.16 a 1. Hubo gente que lo selló hoy, lo agarró en 3.85, 3.90, 3.80. Por ahí estuvo el cierre de hoy, pero sin embargo pagó muy bien. Aparte de eso, bueno, confirmada, pues yo ya le tengo cuatro logros matadores confirmados. Le hablamos al Borussia Dortmund, Borussia Dortmund se lo dije, viene a ganar y tiene como ganar. Con todo y la baja que traía, ellos necesitaban ganar para meterse en un puesto de Champions League. Primer logro que pegamos, el Lyon, luz verde, se lo dije con todo el Lyon. Luz verde hasta ahorita no he detectado por ningún lado que se hayan metido. Debería ganar contundentemente y ganó fácil. El Liverpool, que lo usamos para rellenar, se lo dije, es un tiro al piso. Y el Aucerres, doble oportunidad, doble oportunidad, quedó empatado, pegamos al par de cuatro logros de regalo por aquí. En el Real Madrid y Atlético Madrid, aunque pegamos la doble oportunidad del Atlético, se lo dije. Yo no voy a apostar ni un Bolívar al Barcelona. Un juego complicado, un juego de mucha defensa, muchísima defensa. Eso fue el destaque del día de hoy en ese juego. La defensa brutal. Un partido que quedó 0 a 0, donde el Barcelona necesitaba ganar. Ya con esto, prácticamente, el Atlético de Madrid garantiza, mejor dicho, el título de la Liga de España. Bueno, nosotros nos caímos ahí en el ambos anotan, pero pegamos la doble oportunidad del Atlético Madrid. Un día excelente para mañana, muchachos. Recuerden que ayer les pasé un chisme del Real Madrid. Tengan pendiente de eso, porque hoy en el reporte me volvieron a soltar algo sobre ese chisme. El que no vio el video de ayer, véanlo, para que estén pendiente mañana en ese partido del Real Madrid. Ayer me escribieron también varias personas, porque yo les dije que el día martes y el día sábado les iba a dar un regalito especial para los que les gusta jugar ruleta de animalito. El martes pasado pegamos el resultado que les dimos, que les regalamos el 0-2 toro. Salió en las dos loterías de Venezuela, salió en la lotería de Colombia y salió en la de República Dominicana. Faltó solamente en la de Perú. Para hoy, sábado, les voy a dar el resultado o lo que estamos manejando para mañana domingo. Así que atentos. Para mañana, para las loterías de Venezuela, muchachos, los que estén en Venezuela jugando ruleta de animalito, van a ahogar el 22, el 22, el camello, 22. Y todos los que son de República Dominicana, Colombia y Perú, van a ahogar el 18, el burro, 18. Vamos con todo, vamos por el invicto. Mañana esperamos también pegarlo en todos los países. Bueno, muchachos, entrando en materia, hoy les dije que les tenía dos bombas. Dos bombas, si llegamos a 250 me gustan, se las iba a dar por aquí abiertas. Tenía días que no les daba bombas por aquí abiertas o todos ustedes, pero no llegamos a 250 me gustan. Sin embargo, por ser sábado, los sábados bajan mucho las visualizaciones y bajan mucho por coincidente los lines. Entonces, no llegamos a 250 me gustan, pero superamos los 200, que me sorprendió bastante. Y por eso hoy les voy a dar las dos hembras que estoy manejando de lujo para mañana. Quiero mandar un saludo especial a la gente de Colombia. Colombia me ha estado escribiendo muchísimo, igualmente de México. Colombia y México, un saludo fraternal de hermanos de aquí hasta allá. Gracias a todos por seguirnos, apoyarnos y vernos. Espero que hoy hayan ganado todos ustedes para mañana amanecer cobrándole a todas esas bancas. Que son nuestro objetivo directo. Mañana cobrar todo con el par de que les regalamos ayer de cuatro logros. Fíjense algo, antes de entrar en las dos bombas, les voy a dar una dupleta fija. Para que mañana el que quiera ahogar dinero ahí fuerte, pueda hacerlo con confianza. El primer logro en Italia, la Roma. La Roma viene de... De hecho, a nosotros hemos sacado cuatro parleis la Roma. Le tenía algo de ojet... De... ¿Cómo decir? Estupor. De desconfianza. A seguir jugando la Roma. Pero ahorita con el nuevo director técnico que montaron, la Roma cambió muchísimo. Cambió muchísimo y lo demostró en su último partido ante el Manchester United ahorita en la Europa League. Ganándole tres por dos un partidazo. Aunque el Manchester United no hizo mucho para ganar la Liga, para ganar la Europa League, porque la traía prácticamente ya ganada. La Roma le hizo un muy buen juego en ese partido. Entonces, para mí mañana la Roma, fijo, gana en Italia. Y ahí lo vamos a acompañar en la dupleta con el Mónaco. Ambos equipos anotan. No, va a jugar el Mónaco a ganar. Mónaco a ganar de Francia para ir seguro. Porque el Mónaco mañana necesita sí o sí ganar. Entonces, vamos a jugar el Mónaco mañana a ganar contra ese equipo que va. No hay ningún tipo de tutía. Esto es la dupleta. Roma, Mónaco a ganar. La Roma de Italia, el Mónaco de Francia a ganar. La dupleta matadora de mañana. Fíjense otra cosa. Hoy se dio un partido estelar en la liga inglesa. Donde jugaron el Manchester City y el Chelsea. Ese partido, señores. Ese partido hoy no tiene nada que ver. Ojo, para que estén muy pendientes. Porque muchos pueden pensar que ese puede ser un resultado que se va a extender a la final de la Champions League. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Ese resultado que se dio hoy no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, el City tuvo un penalti y lo peló. Eso es inexplicable. ¿Ok? Entonces, que haya ganado hoy al Chelsea no tiene absolutamente nada que ver con lo que va a pasar en la final. La final, el City gana, pero como le dé la gana al Chelsea. ¿Ok? Así que pendiente con eso. Ese juego de hoy es distracción o disimulo. De todas maneras, el City ya tiene asegurada la Copa de la Bundesliga de Inglaterra. De la Liga de Inglaterra. Entonces, ahí el City no le interesaba absolutamente nada. Ni siquiera empatar. Ya ellos están sobrados ahí. Entonces, para mí eso es un juego de disimulo para tratar de confundirte lo que va a pasar en la Champions. La Champions, el City con todo. Desde ya se lo digo, jueguen lo que les dé la gana. Vamos con las dos hembritas para mañana que les tengo de lujo. Fíjense, la primera la escogimos en Inglaterra. Inglaterra mañana juega el West Ham y juega el Everton. En ese juego entre el West Ham y el Everton nosotros escogimos a ganar el Everton. Everton como hembrie visitante gana mañana al West Ham pagando muy buena cuota. Está pagando sobre los tres. Así que vamos a pescar ese Everton a ganar en Inglaterra. Y la segunda bomba que vamos a jugar para mañana va a ser en Países Bajos. Ahí mañana se enfrentan el Feyer North contra el monstruo de Layard. Ahí vamos a jugar la doble oportunidad del Feyer North que está pagando muy buena cuota. Pero el Layard ya está clasificado. Entonces, el Layard mañana no va a ir a reventarse en ese juego. En cambio, el Feyer North sí. Porque el Feyer North necesita ganar mañana para subir a puestos de clasificación de Liga de Europa. Entonces, mañana vamos a ir con la doble oportunidad que está pagando muy buena cuota. Está pagando dos sesenta y tres. Doble oportunidad del Feyer North de Países Bajos. Segunda bomba. Y con eso cerramos el día de hoy. Para mañana pendiente. Mañana domingo les voy a dar una lectura del lunes. Como en los lunes yo se los digo que es difícil en el fútbol. Mañana no voy a dar fútbol por aquí. Mañana vamos a dar MLB, NBA y NHL. Un resumen completo de todo eso y dos regalitos en cada uno de los deportes. Así que pendiente. No se esperan el video de mañana. Seguir apoyando el canal. A cobrar, señores. A cobrar con el parlecito de cuatro logo. Chao. Se les quiere.